¡Hola amigos de Lucha Libre Femenil y Boxeo de Knockout Informa! Es lunes y con él llega su cápsula de los resultados más sobretalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Entérense cómo le fue a sus luchadoras favoritas. ¡Comenzamos! El lunes 14 de noviembre los resultados fueron los siguientes. WWE celebró un nuevo show de Raw donde vimos regresar a Mia Jean para enfrentarse a Tamina quien fue superada por Jean vía pinfall. Eoskai se enfrentó en mano a mano y de poder a poder con Dana Brooke. Lucha donde Eoskai salió victoriosa tras vencer a Dana Brooke luego de aplicarle un Monsau desde la tercera cuerda. Los resultados del martes 15 de noviembre. AEW en su show de Dark presentó a la pequeña Sky Blue quien pudo derrotar a Paris Vandale. Jera Hogan derrotó a Kendi Copeland. A Tina derrotó a LMK. WWE presentó su show de NXT donde Mandy Rose se enfrentó a Alva Fire por segunda ocasión por el campeonato femenil de NXT en un Last Woman Standing Match. Mandy Rose pudo retener el campeonato de NXT luego de que Isla Down empujara a Alva Fire desde lo alto de una escalera sobre la mesa de los comentaristas y así llegó la victoria para Mandy. En esta misma noche Indy Hardwell y Tatum Paxley se enfrentaron en un mano a mano donde Hardwell consiguió derrotar a Paxley. Los resultados para el miércoles 16 de noviembre. El AEW Dynamite Tony Storm entró al ring para luchar ante Anna Jay. Si ganaba Anna Jay le daría la oportunidad por el campeonato mundial de AEW. Después de esta gran batalla Tony Storm consiguió la victoria sobre Jay por vía de la cuenta de tres. Tras el combate Jamie Hayter se encaró con Tony Storm antes de su combate en Full Gear 2022. El día jueves 17 de noviembre los resultados son los siguientes. En Impact Wrestling, Tasha Steels junto con Shabana Evans hicieron su entrada al ring para enfrentarse a Taya Valkyrie, que pudo vencer a Tasha Steels con un roll-up. Los resultados para el viernes 18 de noviembre. WWE en su show de SmackDown presentó a Shayna Baszler, quien se midió en un mano a mano contra Shotzi, quien sorprendió y se llevó la victoria con un roll-up. En la Arena México, las Amazonas tuvieron acción y ahí Amapola, Reina Isis y Metallica derrotaron a Marcela, Vaquerita y Avispa Dorada al ganarles en dos de tres caídas. Continuamos con los resultados del sábado 19 de noviembre. La promoción National Wrestling Alliance presentó a Missa Kate, quien pudo superar a Maddie. AEW celebró una nueva edición de su pay-per-view llamado Full Gear 2022, donde Jade Cargill defendió el campeonato de TBS ante Nyla Rose, quien cayó con el castigo Jade de Cargill. Y con esto retuvo el campeonato de TBS. La legendaria Paige, ahora como Saraya, regresó al ring después de casi cinco años de ausencia para enfrentarse a la doctora Prit Baker, quien en medio de una gran guerra cayó a manos de Saraya con dos Rampage. Luego de la contienda, Saraya, muy emocionada, abrazó a su hermano que estaba entre el público, un momento muy emotivo que nos regala la lucha libre. Aquí mismo se dio la lucha de campeonato femenil de AEW, donde Tony Storm puso en juego su título ante Jamie Hayter. Jamie, luego de un tremendo duelo, superó a Tony Storm con un laureate, y se proclamó como la nueva campeona mundial femenil interina de AEW. Vaya que sorprendió a propios y extraños con esta victoria. En la arena Coliseo, las amazonas del CMLL, Princesa Sugei, la Magnífica y la Guerrera, se midieron ante la icónica y rudasa Tiffany, Hera y Olimpia, quienes cayeron al ser superadas en dos de tres caídas. Finalizamos con los resultados del domingo 20 de noviembre. Grupo IWRG presentó la lucha semifinal rumbo al campeonato femenil. Las contendientes fueron las gladiadoras Keira y Bengali, quienes brindaron una intensa lucha, donde demostraron por qué su plusvalía en el ring. Ya que ambas mostraron el hambre de querer ser monarcas de IWRG, sin embargo, al final, Keira, con su experiencia, pudo superar a la gatita Bengali, para llevarse la victoria y acercarse aún más a este título. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!